Mi ranchito se ha quedado abandonado Y al jacar se le nota la tristeza Ya no hay nadie que prenda la chimenea Ni la gente que comía en esa mesa Solo el perro sale a buscar a su dueño Y en las tardes se le mira que regresa El mezquite donde tú te columpiabas Esta triste no se puede consolar Sus ramitas están todas deshojadas Y las nuevas no volvieron a brotar El bramido de las vacas ya no se oye Ni las cabras volvieron a volar Yo quisiera regresarme otra vez Habitar de nuevo mi paraíso Pero todo ha ido evolucionando Será porque el destino así lo quiso Como extraño mi guiso de nopales A mi rancho y a todos mis animales Ya estoy viejo ya no puedo regresar A vivir en la naturaleza En el pueblo ya todo es diferente No me impongo o me duele la cabeza Si mi rancho ha sentido la traición Yo también estoy muriendo de tristeza Si el mezquite se llegara a secar No lo muevan, déjenlo en su lugar Muchos años yo lo mire crecer Por favor no lo vayan a quemar Porque el día en que yo también me muera A su lado me tienen que enterrar Me despido de mi rancho abandonado Ya mis hijos se fueron a volar Los viejitos se han quedado desolados Y muy tristes por no poder regresar A la mina que les dio su riqueza Y que nunca jamás van a olvidar